Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, nos encontramos aquí nuevamente en lo que es un capítulo de Transistor. Como vieron, en el capítulo entero nos quedamos aquí y resulta que más para arriba creo que hay un enemigo, ya que como ven la música suena diferente, lo que significa que tendremos que enfrentar a un nuevo enemigo, el cual lo dejé para este episodio, así que vamos a comenzar y a ver cómo nos va, ya que puede que sea un poco arriesgado a lo que nos vayamos a enfrentar. Como ven, puede ser un poco arriesgado. El punto es que me mueva sin tener que... ¡Oh! Están viendo, solo hay que concentrarnos. Usemos este ataque porque no lo he probado. Y a ver si logramos matarlo. Y ahora tengo el 4 para poder salir así y hay que darle rápido. Señores, espero que también les haya gustado el nuevo video que hice el... lunes. Sí, el del lunes, ya que aquí tenemos nuestro bonito y hermoso video de viernes, como siempre, demonios. Sé lo que voy a hacer. Eh, no, cancela eso porque fue un error mío. Coloco el 1. Debo de destruir esto. Luego moverme. Destruir esto. Moverme otra vez. Y destruir esto. Ahora, ahí tengo los 4 movimientos que me servirán para quitar que este perrito se regenere. Ahí tengo un paparaxi en versión 2.0 y ahí hay otro. Ya saben que esto nos toma un foto y a la misma vez nos tiran una especie de bola que nos va bajando. Así que vamos a efectuar el ataque y vamos a ver cómo nos va. Es que como dije, si los destruyo antes... ¡Diane, creí que lo iba a destruir con más fuerza! ¡Wow! Como dije, a los paparaxis. Coño, me queda una. Espérense. A ver si me alcanza. Busco la célula. Vuelvo hacia arriba. Eso es gastar todo un ataque, pero bueno. Lo voy a esquivar. Ok, deshace ese ataque y ejecuta este. Pero espero que no lo esquive. Vamos a ver. El punto es que es para recoger la célula. ¡Demonios! Como dije, hay que hacerlo un poco concentrados. Tengo que ir para acá atrás para poder cargar un poco el ataque. Y a este perro y su madre matarlo de una buena vez por todas. No, espérate. Ese cancela. Luego te moverás hacia él. Actuarás con el uno. Y le pegarás así. Como ven, el video ese que vieron el lunes es el video de IOTAR D. Mínimo. Mínimo. Tardé como dos horas en editarlo y ponerle toda esa música. Y los efectos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero demonios! ¡¿Qué?! ¡No me jodas! No puedo correr. Está anulada. Eso es ir de mal en peor, ¿eh? No, cancela y pon el uno. Ya que en serio necesito, aunque sea, matar a un paparazzi. El punto es que como me dañaron el hunt, no podré moverme rápido. Y el camino se cerró. Así que no tengo muchas opciones. Ven con papá. Vamos. Este ataque. Yo sé que tendría que enfrentarme a esa cosa que me está atacando, pero tengo que ver cómo hago los ataques. De manera que esto no se mueva. ¡Wow! Me quitó mucho. Vamos. Carga, carga, carga. Fécilmente. Primero rompo esto. Y luego ataco esto. Y así no tendrá con qué regenerarse. Bien, bien. Me va a atacar otra vez. Así que un ataque sencillo. Rompemos esto. Luego nos movemos aquí. Perdón la redundancia. Pero que me encanta decir la estrategia. Así vamos a ver más o menos cómo la cuadramos. Ja. Notificación de Windows. Pero bueno. Vamos así. No sé si ustedes quieren otro tipo de serie. De hecho. Ya tengo un juego en mente para cuando acabemos este o el Minecraft Storytmo. Lo que pasa es que tengo que comprar memoria RAM porque el juego requiere de 6. Y la máquina apenas tiene 4. Pero ya verán pronto cuando será. Patio de las Torres Bracket. ¡Wii! Estuvo cerca. Pero. Oh. Por favor. Se ha alargado. Por favor. Permíteme recuperar el Hunt. No. No recuperamos el Hunt. Entonces. Tendré que usar esto. No sé si usar este. O poner otro ataque. Ya se está instalado. Este no está instalado. Lo pondremos aquí como ataque primario. Así evitaremos que nos ataquen para poder. Bueno. Solo es una prueba. Confirmamos. Y proseguimos. Ya que no tenemos algún ataque. Aunque sería bueno haber empezado el perro. Pero bueno. Hay que moverse. A ver a qué vamos a enfrentar. Otra terminal de OBS. Vamos a ver lo que nos dice esta terminal. Como saben. Siempre nos muestran algo de alguna noticia. O cosas así por el estilo. Montro ataca a las Torres Bracket. Testigos confirman la presencia de un organismo gigantesco en el centro de Clown Bank. Leemos el artículo. En desarrollo. Una criatura serpentina. Porque es como una serpiente. Según os veo que dice aquí. De gran tamaño. Ha sido avistada. Aferrándose a la torre Bracket. En la zona. Zona Sur. Entonces yo simplemente voy a comentar. Ustedes lo leen. Ya que no vamos a tratar de mucho tiempo con esto. Ya llevamos los primeros seis minutos. Y han ido emocionante. Vamos. Vamos. Ok. Vamos, vamos. Te digo. Hay que enfrentarnos a esa torre. Me hubiera gustado tener el Hunt para poder mover rápido. Uf. Demonios. ¿Por qué los saludas? Traspasa las dimensiones. ¿Puedo volar a las sillas de la física? Ok. Estoy en las torres. Ahí viene. Uf. ¿Creías que me ibas a matar, puto? Ya sé por dónde vas a salir. Uf. Estuvo cerca. ¿Cuál es su teoría, Francis? Uf. Es grande. Bien grande. Pero ¿cuál sería su punto de bien serio? Ay. Por favor. Otra terminal de OBS. Ese. Demonios. Demonios. Cancela esos crashes. Menos este. Ahora cuando te vea. Sí voy a atacar. Falta uno y está invisible. Por Dios. Espérate. Estos ataques funcionan mejor desde que me quedé callado porque vino muy rápido. Y no me dejó actuar. Ahora sí. Te vas a morir, puto. Bien. Solucionamos este ataque. Lo podemos hacer bien. Solo debemos de concentrarnos. Hasta subimos de nivel. Ahora aquí debemos escoger dos habilidades. Una de las dos habilidades que siempre nos pueden funcionar. Ya saben que voy cogiendo según vaya la conveniencia. Porque así coordinamos más o menos los ataques y lo mantenemos equilibrado. Entonces función explosivo área de efecto genera un paquete volátil golpea el paquete para provocar un lugar, una gran explosión. O sea, podemos usar esto, tirar un paquete como si fuera una especie de granada. Luego cuando lo golpeamos, boom. En ranura de mejora incrementa el área de efecto de la mayoría de las funciones. Ok. Si lo ponemos en la función, que es la parte baja, como ven en los ataques, incrementaría el daño. En ranura pasiva, o sea, pasiva, sería la de los lados. Abajo es la de mejora y la principal es la activa, como puedo ver. Genera paquetes volátiles de forma instantánea e intervalos regulares. Y la siguiente, que podría ser función, rápido, eficaz. Dispara veloces proyectiles cinéticos en línea recta. Reduce el coste de planificación del turn y acelera la mayoría de las funciones. Eso sí lo pone en la ranura de mejora. En la ranura pasiva, permite desplazarse mucho más lejos con un solo uso del turn. O sea que esta, tenemos que elegir o movilidad o más poder. Creo que me gustaría tener más poder, aunque la movilidad es buena. Estoy un poco indeciso, así que quisiera tener más ataque, porque si tengo más ataque, podré derrotarlos en menos tiempo. Así no tengo que ir esquivando a cada rato. Ya para eso tengo el hunt, aunque sería bueno mejorar la velocidad, pero me decido por este. Tenemos una nueva función. Ahora recuerden que también nos dan otra cosa, que es un limitador. Podemos elegir cuál es el nuevo limitador. En este caso, permisos. Eso es para aumentar la memoria y podemos usar más ataques. Entonces, permite instalar más funciones simultáneamente. ¿Y esto qué hace? Una ranura pasiva. Desbloquea la siguiente ranura pasiva para usarla con cualquier función. Y esto, sistema una ranura de mejora. Prefiero tener más memoria para poder instalar más funciones. Así es más fácil. Después, en otra ocasión, liberaré lo otro. Porque es mejor tener la memoria. Ahora, sí. Activaré el turn, porque ya está funcional. Bueno, el hound. Estupidez mía. Ahora sí. Instálarla aquí. Que esa es mi mejora. Ahora hay que poner las otras mejoras. Entonces, como ven, tenemos este ataque. Usualmente... ¿Dónde se instaló? Es instalado, pero no me acuerdo en qué ranura lo puse. Ok. Lo tengo como mejora para este ataque. Pero realmente es un ataque principal. Pero bueno. El punto es el siguiente. Esto. Si lo uso como mejora. Que sería aquí. Pero no lo pondría aquí. Lo pondría aquí. El punto es que este lo voy a desinstalar de aquí. Ahí no tengo mejoras. Pero bueno. Porque usualmente este. Este, señores. Lo suelo usar aquí. Y ahí quité el otro que no debía de quitar. El cual es este. Que me encanta utilizar aquí. Entonces instalamos ahí. Entonces recuerden que con el hound siempre tengo esta función de ocultarme. Reorganizando ya que la mayoría de funciones se habían quitado. Estos paquetes. Creo que los pondré con mi ataque principal. Ya que son más fáciles de utilizar. Ok. Entonces. Me queda este. Que lo podría usar aquí. Aunque aquí sería mejor. Bien. Me queda uno solo. Si no me equivoco. Y ese lo instale. Este se instaló. Este se instaló. Este se instaló. Este se instaló. Este no se ha instalado, señores. Que ya lo pondré aquí. Para ver qué efecto tendrá. Y bien. Esa es la distribución que tendremos ahora. Perdón que me haya tomado unos minutos. Pero saben que hay que hacer esto. Porque puede que nos enfrentemos a un próximo enemigo. Y hay que coordinar bien este ataque. Al menos ya puedo moverme rápido. Y hay que entrar por aquí. Porque obvio que el enemigo tiene que estar aquí arriba. Casi casi llegamos. ¿Lo vieron? Y esta vez no me moví porque no soy burro. Recuerden que podemos hacerlo invisibles. Durante un tiempo. Así que seguimos subiendo. Bueno. Sería irrumpiendo en las torres para que. Oh no. Oh no. Van a haber enemigos aquí. O simplemente será una escena de historia. Bueno. Vamos a ver. No quiero que me pase nada malo. Ajá. Cuéntame el chiste. ¿Qué es la diferencia? Cuéntame el chiste. Bueno. Guardemos aquí. El punto es para poder guardar y mantenernos aquí. Como ven. Tenemos la mayoría de infunciones instaladas. Ya que tenemos más memoria. Pero bueno. Confirmamos. Nos quedamos así realmente. El punto es para guardar aquí. Porque cada vez que entramos en un punto de acceso. Se guarda. ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Coño. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No puedo. Ok. Eso no funciona. De ahí es grande. Muy grande. Coño. Deja que me mueva. Ah no. Que el área de ese es por aquí. O sea que. Pederemos muchos ataques. Estás haciendo esto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me va a dejar sin funciones, caray! ¡Te lo dije! Si lo mato más rápido a él, se me haría más fácil Entonces tendría que huir Como ven ¡No! Está dejando sin funciones, por Dios ¡Maldito Rakius! Ya nada más me queda este ataque Si me queda el Haunt, no sé qué voy a hacer Como ven, es un poco difícil Primera vez que tengo que enfrentar a un enemigo De gran tamaño Así que vamos a ver cómo lo hago Como dije Hay que hacer esto rápido Vamos, carga turn Casi llegamos, por favor Se dañó el Haunt Nos queda solo una habilidad Y nos va a matar con todo Apenas Estoy llegando a donde Me alcanzan los límites Ya no tengo El punto es No podemos perder tiempo Y agotarlo lo más que podamos Ya casi le ganamos Pero no sé si podré usar el ataque Porque si se me acaba el ataque Voy a morir Rotunda Y exclusivamente Por él Primer enemigo que me mata en serio Para que veamos Para que veamos Que tan fuerte es Vamos Carga turn Por favor Ya casi lo mato Solo debo aguantar Un ataque más Y ya te moriste Espero que no tenga Dos o tres tiempos Porque realmente Ya no tengo para nada Así que Vamos a ver Si me puedo mover un poco No No le haré daño Tengo que No No me da Esto es solamente Para rematarlo Así que vamos a darle Ya Wow Hay que entrar Demonios Adentro del monstruo En serio Adentro del monstruo ¿Qué hay dentro del monstruo? Su corazón Sanguinario Hay que matarlo Desde adentro Wow Wow En serio Me gustó Ahora qué ¿Quién está hablando? Vestíbulos De las torres Bracket Bueno Entremos aquí Necesito un punto de acceso Ya para poder terminar Este capítulo Señores Como veo Lo maté menos tiempo Y casi me jodo Y me quedé sin funciones Bueno Vamos a ver Vamos por favor Ok Si pero Realmente ¿Qué hay en las torres Bracket? Pero bueno Este episodio Lo puedo llamar La gran batalla Contra el Rackus Control de acceso El punto es Es que ando Buscando una terminal De acceso Una Una vaina de proceso Un punto de acceso Ya para terminar Otra terminal Mensaje privado De Kendall Asker Bienvenida La red He enviado Hace unos minutos Desde lo alto De las torres Bracket Reproducir Ok Aquí está el mensaje Si alcanzaron A verlo Ustedes Atrapados Atricherados Como precaución Así que Tampoco Pueden llegar Hasta nosotros El punto El punto es Que también Tenemos que corregir Lo que es el proceso Lo que está pasando Respondamos Ay Bajón de FPS Bueno No se ata También el juego Está pestañando De alguna forma rara Que nunca había visto Pero Ay Otro bajón Esto es intrigante Cada vez Estamos viendo Más cosas Pero bueno Tenemos que llegar A un punto de acceso Para poder guardar Ya sé que esto Se ha extendido Un poquito Pero Estoy buscando El punto de acceso Eso es Bueno Ya Hay ataques Que no tenemos Hay ataques Que hay que irlos poniendo Más o menos Como lo queramos Así que Bueno señores Esto es todo Por este capítulo Espero que les haya gustado Tanto como a mí La batalla en serio Me dejó asombrado Casi muero Pero no morí Perdí la mayoría De las funciones Así que sí Llega el próximo capítulo Veremos lo que pasa En las Torres Bracket Y veremos Si este amigo De red Nos dice algo Respecto a lo que está pasando Porque la historia Va yendo muy bien Vamos averiguando Perdón por eso Más o menos Vamos averiguando Qué es lo que está pasando Por qué nos fueron a atacar Y sí Que el otro Si no Y si es la primera vez Que ves ese juego Te recomiendo ir a la lista De reproducción Que está en la descripción Para ver los videos Desde el principio Bueno esto es todo A otro video